Novedades de Tres Grupero Los dos carnales, la pregunta del millón Y duele porque era su y plus, ya no será Porque de querer y si quiero Y aunque sé bien que no debo Porque eso es rogar y no se me da Y aquí la pregunta del millón ¿Quién tuvo la culpa, tú o yo? Hoy sale sobrando, ay Pues no me diste la razón ¿Y qué se supone debo hacer? Si voy a buscarte o no volver Me quedo sentado, ay O tal vez tenga que correr Estoy en la etapa de la negación No sé si me quieres o de plano no Postproducción Roberto Valentín Buena Ochoa Yo soy Félix Castillo Televisa California Tres Grupero Tres Gruper Tres Grupo Tres Grupo Tres Grupo Tres Grupo Gracias por ver el video